¡Sé que inspiro a mis alumnos cuando les digo que el disparo de su goleador favorito responde a una decena de efectos físicos que repercuten en el movimiento del balón. Por ejemplo, el efecto magnus, según el cual la rotación de un objeto afecta su trayectoria en el aire. Ahora ya saben que la física y el fútbol tienen mucho que ver. Inspirar no es un trabajo fácil. Contigo, todo lo que hacemos cobra sentido. SM. Educar lo es todo. SM. Educar lo es todo.